¿Qué es el cine de un tercer cine? Como alternativa a este primer cine, nosotros ubicábamos un segundo cine, que era un cine de autor, un cine de indagación psicologista, en alguna medida también social, un cine que trataba de reformar las estructuras dominantes, pero que no profundizaba, quizá en términos adecuados, el conocimiento de la realidad de nuestras sociedades y de nuestros países. Nosotros proponíamos un tercer cine, que era un cine ya mucho más profundo y que no era solamente político en sus términos así estrictos, sino que apuntaba sobre todo a un conocimiento mayor, a un compromiso mayor y a una nueva relación también con los espectadores, con el público. El cine se quedó en el proyecto, para permitir una discusión. Que lo ponemos a la consideración de ustedes para debatirlo tras la proyección. Importa sobre todo crear este espacio unitario, este diálogo de la liberación. Nuestras opiniones valen tanto como las de ustedes. Nosotros en principio no creemos que exista un solo modelo para el cine, como no existe un modelo para la liberación de un país, ni un modelo para la política, ni un modelo para la cultura. No creemos en los modelos únicos, exclusivos y acabados. Creemos que cada país y cada proceso desata modelos nuevos, originales y que ahí está la riqueza, el proceso, la vitalidad del desarrollo de la humanidad en su conjunto y de cada sociedad. En este aspecto nosotros recuperamos todas las posibilidades, incluso todos los modelos posibles de cine, y los tratamos de experimentar para que el propio proceso mismo y la experiencia que nosotros estemos llevando a cabo a través de ellos, permita ir decantando, seleccionando a aquellos que son más valiosos para el desarrollo integral de cada sociedad o de una población. Nosotros queremos que un cine, a través de las pantallas de cine, puede ser un arma de liberación también. Depende del momento, depende del uso, depende de la política que rija en ese momento en ese país. También creemos que un cine militante es un arma formidable y queremos que el cine super 8 lo es, como las nuevas formas de comunicación, el videocassette o los nuevos recursos audiovisuales. Todos los recursos pueden ser válidos. El problema es que en abstracto no se puede valorar uno por encima de otro. Creemos que es desde una política integral que conduzca a la cultura y la vida de un país, es desde donde se debe determinar cuáles son las armas más importantes, los medios más importantes, en cada momento y en cada espacio, para que esto contribuya al desarrollo real o a la liberación real de un país. Gracias. 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 Gracias.